Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de Código Ferretero TV, donde repasaremos los siguientes temas. El paseo de compras Argenfer nos ofrece algunos consejos para elegir el regalo del Día del Padre. Visitamos el Instituto Pablo Tabelli y vamos a conocer una ferretería de Río Turbio. Todos estos temas, como así también las novedades económicas a nivel local y nacional, en la próxima media hora de Código Ferretero TV. Con 600 comercios adheridos se realiza durante el fin de semana en Mar del Plata el segundo Black Friday organizado por la UCIP, en este caso con su edición Día del Padre. Las expectativas para comerciantes y consumidores se renuevan en todos los centros comerciales de la ciudad, ya que más de 25.000 personas ya buscaron los comercios adheridos en el sitio web de la iniciativa. En esta oportunidad, los comercios ofrecen hasta el 50% de descuento en distintas propuestas. A pesar de haber sido una edición especial por el Día del Padre, más de 600 comercios que ofrecen productos y servicios, tanto para hombres, mujeres y niños, se adhirieron a la acción comercial que busca potenciar las ventas y ayudar al comercio local. Existe una gran variedad de rubros para el consumidor, como accesorios, automotor, blanquería, consultorios, deportes, entidades financieras, ferreterías, florería, gastronomía, heladerías, hogar y decoración, indumentaria femenina y masculina, jugueterías, lavaderos, librerías, carnicerías, ópticas, paladerías, perfumerías, pinturerías, relojerías, joyerías, tecnología, turismo y supermercados. Siempre hacemos reuniones ampliadas donde convocamos a ferreteros y colegas del sector y de gente que está relacionada a la cadena de valor para que participe en forma abierta con nuestras reuniones de comisión directiva. ¿Cuáles son los temas que se trataron en la reunión del jueves por la noche? Bueno, los temas fueron varios. Fundamentalmente nos pusimos al tanto de lo relacionado a las grandes superficies comerciales. También estuvimos hablando sobre los 10 años de Cafamar, el programa de festejos, nuestras participaciones en diferentes ferias y reuniones a nivel nacional y provincial. Bueno, fue bastante surtidito el temario. Esta semana pasada fueron de grandes novedades para el sector y entre ellas la declaración de la suspensión de habilitaciones del Consejo Deliberante de Tres Arroyos. Sí, correcto. Ante el avance indiscriminado que estamos recibiendo todas las ciudades del interior del país con la voluntad de instalarse grandes superficies comerciales, en este caso también ocurrió lo mismo en Tres Arroyos. Luego de una reunión que mantuvimos con ediles del Consejo Deliberante de Tres Arroyos en una reunión que se hizo en Tandil el mes pasado, bueno, lo pusimos al tanto un poco de los antecedentes y la historia de nuestra vivida Cámara de Plata, y de ahí surgió la necesidad de presentar un proyecto en el Consejo Deliberante de Tres Arroyos de suspensión de habilitaciones de grandes superficies comerciales. Y en este caso particular, la de Tres Arroyos abarca también a habilitaciones de empresas de capitales de fuera de la ciudad de Tres Arroyos. O sea que están inhibidos de desarrollar cualquier nuevo emprendimiento, cualquier empresa que no sea de capitales locales. Esto hasta tanto se termine regulando en forma definitiva con la sanción de una ordenanza, la regulación de las habilitaciones de grandes superficies comerciales. También está previsto para fin de mes un par de reuniones importantes en Buenos Aires que nuclean a la Meconafe y también a un grupo empresarial. Sí, como es habitual, bien anualmente se realiza una rueda de negocios donde participan fabricantes locales, distribuidores del sector ferretero de todas partes del país y empresas de países limítrofes, viene gente de Paraguay, distribuidores mayoristas de Uruguay, Brasil, Chile, que bueno, son dos jornadas bastante intensas donde 300 y pico de, creo que algo de 360 empresas hacen negocios, hacen entrevistas que duran 20 minutos, en donde se conoce, se intercambian tarjetas, se promueven los productos que se fabrican y bueno, se da a la cordialidad como para después entablar algún tipo de relación comercial. Las reuniones son, es excelente realmente la oportunidad comercial que se da en ese momento. Cabe destacar también que el 30 de junio, este próximo, vamos a tener la reunión mensual de la Meconafe, la Mesa Coordinadora Nacional Ferretera, entidad que hemos presidido hasta el año pasado. Bueno, en dicha reunión se van a tratar temas de interés nacional y se va a realizar en la sede de la Cámara Ferretera de Zona Norte, en el Tigre. De acuerdo a información del Instituto Argentino de Mercados de Capitales, en mayo se negociaron en el mercado bursátil de cheques de pago diferido, 1.132 millones de pesos, lo que representa un nuevo salto interanual de 181,24% en relación a mayo del 2015, aunque una disminución de 6% en la comparación con abril del corriente año. El crecimiento de mayo sostiene la dinámica observada en el mercado desde el inicio del año, ya que el volumen negociado en los primeros cinco meses del 2016 asciende a 4.656 pesos, con un incremento del 157% en relación al mismo periodo del 2015. El marcado crecimiento interanual del volumen continúa impulsado por las muy atractivas tasas de interés en la negociación de cheques avalados, que se mantienen muy inferiores a la inflación debido a la fuerte demanda de instrumentos emitidos por pymes de fondos comunes de inversión, que deben encuadrar sus carteras de inversión en el marco normativo que regula la actividad. El Mar del Plata, de acuerdo a información suministrada por Mar del Plata Bursátil, se negociaron en mayo 7.200.000 pesos, elevando el acumulado de los primeros cinco meses del 2016 a 39.700.000 pesos. Hoy les presentamos un producto que, bueno, viene el día del padre y puede ser útil para cualquier padre. Si bien es para trabajos en Durlock, también uno lo puede utilizar en la casa para cualquier tipo de trabajo. Este es un taladro, como ustedes verán, taladro eléctrico 220, enchufado en un enchufe común. Este es un taladro, es un taladro que es para atornillar, es un atornillador eléctrico industrial. Es de 500 watts de potencia, tiene una velocidad de 0 a 1.800 revoluciones por minuto y tiene un peso de aproximadamente de 1.900.000. Es un taladro práctico, fácil de utilizar, es maniobrable, tiene velocidad variable que ustedes pueden ver en este punto, que uno lo puede regular tranquilamente. Y como les decía, la variación de reversa lo tiene en esta posición, que es esta palanquita. El accionar del torque se hace muy fácilmente, es con la mano, girándolo muy lentamente para llegar a la posición que quiera. Desde cero, como les dije anteriormente, a 25 newton. Es un taladro muy práctico, es muy simple, es muy fácil de usar y puede usarlo en la casa. Para el día del padre, espectacular. Hacemos la primera pausa, no sin antes recordarles las vías de comunicación. Nos encuentran en nuestro Facebook, en la fanpage, como Código Ferretero TV. En nuestro canal de YouTube, Código Ferretero TV. Y a través de nuestro mail, Código Ferretero TV, arroba ADN Empresario punto com. Herramientas Argentec, herramientas nacionales, potentes, robustas y confiables. Herramientas Argentec, adquiéralas en su ferretería de confianza. Roberto Dinucci, te espera en pinturería y ferretería. Dinucci, atención personalizada. Dos décadas al servicio de los marplatenses. Pinturería y ferretería Dinucci, abierto de lunes a domingos. Lo que no está en la ferretería, está en la Casa del Artesano. Herramientas, billutería, alpaca, plata y mucho más. La Casa del Artesano, España Esquina Rawson. El agua encontró otra manera de divertirse. Viví seco, viví feliz. Nogo Paint, membrana líquida elástica. www.nogo-paint.com.ar Lubica tus herramientas con Penetrit 10 funciones que van a quedar como nuevas. Además vas a evitar que se oxiden, que se endurezcan y acumulen suciedad. Penetrit 10 funciones, infinitos usos. Argenfer, paseo multicompras. Todo lo que usted necesita a la hora de hacer sus reparaciones, lo tenemos nosotros. En Mar del Plata, Casa Central, Colón Esquina Perú y Sucursal Puerto. Eslabones SRL, distribución a negocios minoristas con venta al público. Eslabones SRL, solicite vendedor. Elimina el cerro de tu grifería, azulejos y mamparas de baño con Grifolimp. Resalta brillos y los deja como nuevos. Usa Grifolimp, un producto de Química ERP. Jazz, sistema de gestión comercial para Pymes. www.naturalsoftware.com.ar Jazz, by Natural Software. Momento de viajar por el interior del país, donde conoceremos una ferretería en Río Turbio. Bueno, mi nombre es Víctor Hugo Vilca, soy de la provincia de Santa Cruz. Mi ferretería está ubicada en la avenida Jorge Ñuris de la localidad de Río Turbio. Estamos cerca de otra localidad que es 28 de noviembre, donde tenemos la otra sucursal que se llama Don Julio. Generalmente las dos ferreterías son chiquitas, son las más chiquitas del pueblo. En el pueblo hay dos ferreterías grandes. Un hiper que está en medio de las dos localidades y después las sucursales de las ferreterías grandes en la otra localidad. Bueno, ser ferretero y la verdad que toda mi vida trabajé en relación de dependencia, hasta prácticamente los 35 años. Dependía una de las empresas de gas de la zona. Bueno, la empresa se tuvo que ir a otra localidad y decidí emprender un año antes que termine. Bueno, quizás viendo la posibilidad de progresar o de tener una vida, sabiendo un oficio que es el mío, que es hacer gas. ¿No es cierto? Traté de volcarme por la parte sanitarista, donde traemos, nos especializamos casi prácticamente en todo lo que es repuesto de gas. Lo que es cocina, calefactores. Tratamos de darle solución a la gente, que por ahí es lo que uno trata de brindar. ¿No es cierto? El asesoramiento, que la gente se sienta conforme con lo que lleva y que sea de utilidad. Por ahí que no tire las cosas cuando uno las pueda arreglar. Más en la zona donde estamos, que en la zona lejana, donde no se consiguen respuestas quizás. Y bueno, uno trata de incorporar productos a medida que pasa el tiempo y que va aprendiendo. Esto también nos lleva a que no es lo mismo saber de un oficio que ser comerciante. Ser comerciante, ser comerciante uno aprende, uno sabe los oficios, pero después se encuentra con los baches estos fiscales, con el tema de los dispuestos y todo eso lleva a aprender. Eximirán de ganancias el aguinaldo de los trabajadores que declaran bienes por menos de 800.000 pesos. La medida incluye a los que no pagan bienes personales y a los que lo pagan, pero su patrimonio no supera ese monto y no registra mora. Es un cambio que incluyó el masismo en el proyecto para el pago de los juicios a los jubilados y el blanqueo. El diputado nacional Sergio Massa sostuvo que los trabajadores también son contribuyentes cumplidores y es importante que si va a haber beneficios para quienes no pagaron impuestos a través del blanqueo, haya beneficios contundentes para los que pagan impuestos todos los meses. Según explicó el presidente del bloque del PRO, Nicolás Massot, el beneficio alcanzará solo al proporcional del medio aguinaldo, es decir, que el sueldo de junio sí pagará ganancias. Este taladro es para el hogar, obviamente, y también para profesionales. En este caso tenemos, pueden venir de diferentes marcas, yo muestro este taladro es de 13 milímetros. ¿Qué significa 13 milímetros? Que en su mandril puede ponerse una mecha hasta 13 milímetros de diámetro, no mayor que esa. O sea que en la casa es perfectamente usable y aún también en la forma profesional. No solamente con eso, tenemos en la parte superior del taladro una perilla que va de un lado hacia el otro que hace que accione un percutor. El percutor que hace es un martillo que mueve en pequeñas fracciones de segundo y va golpeando a medida que va girando. Esto hace que cuando usted quiera agujerear, tanto en mampostería o lo que sea, todo lo que sea cemento, esto va a penetrar mucho más rápido. Además de eso, tiene esta palanca que si usted la acciona, lo que va a hacer es girar tanto hacia la derecha como hacia la izquierda. Y, obviamente, es enchufable en 220. Es un taladro muy práctico, muy fácil, es maniobrable. Esta inclusive para una mujer lo puede manejar tranquilamente, pero como viene el día del padre, es un regalo excelente para tu papá. El presidente del Banco Provincia, Juan Curuchet, aseguró que en la actualidad, en el sistema bancario sobran dólares para prestar y que eso significa que hay una contundente recuperación de la confianza en la economía argentina. Al disertar en el 14º Foro Latinoamericano de Liderazgo en Infraestructura, Curuchet aseguró que la modificación del tipo de cambio que realizó el gobierno al asumir fue un sinceramiento del valor del dólar y no una devaluación, al afirmar que el peso se apreció y que los argentinos están creyendo en el país. Para Curuchet, el cepo cambiario tornaba inviable la inversión en el país, pero remarcó que hoy la Argentina se ha reconciliado con los mercados. Hay señales muy contundentes de recuperación de la confianza en la economía, expresó Curuchet, quien marcó como prueba de ello que los depósitos bancarios han recuperado 4.000 millones de dólares y hoy en el sistema bancario sobran dólares para prestar. El titular de la entidad expresó también que la provincia planea realizar inversiones por 150.000 millones de pesos en los próximos cuatro años y que hay que esperar a la ley de blanqueo de capitales para saber si aumentarán las inversiones provenientes de los argentinos que tienen recursos en el exterior o en las cajas de seguridad. Penetrick Bike, la primera línea de productos desarrollada por profesionales para limpiar, lubricar y proteger tu bicicleta y cuidar del medio ambiente. Penetrick Bike, andar es tu pasión, cuidarla la nuestra. Eslabones SRL, distribución a negocios minoristas con venta al público. Eslabones SRL, solicite vendedor. Argenfer, paseo de compras, marroquinería, camping, limpieza, juguetería. Argenfer, paseo de compras. Visitanos en Colón Esquina, Perú y en Magallanes 3568. Herramientas Argentec, herramientas nacionales, potentes, robustas y confiables. Herramientas Argentec, adquiéralas en su ferretería de confianza. Lo que no está en la ferretería, está en la Casa del Artesano. Herramientas, billutería, alpaca, plata y mucho más. La Casa del Artesano, España Esquina Rawson. Elimina el cerro de tu grifería, azulejos y mamparas de baño con Grifolimp. Resalta brillos y los deja como nuevos. Usa Grifolimp, un producto de Química ERP. Como te anticipábamos en los títulos, visitamos el Instituto Pablo Tabelli para conocer las distintas actividades que se realizan en este establecimiento. Hola, ¿qué tal? Soy Gonzalo Baroni, profesor del Instituto Nacional Pablo Tabelli, de primer año. Le voy a explicar lo que hacemos con los chicos durante el taller. El trabajo práctico es un chasis en aluminio en el cual los chicos, antes de empezar a realizarlo, lo que hacemos es enseñarles a interpretar planos, realizar mediciones, practicar con herramientas, máquinas y herramientas, pasos previos antes de empezar con el trabajo. También les enseñamos normas de seguridad en el trabajo, por ejemplo, normas de higiene, cómo cuidarse, por ejemplo, usar gafos para la vista, guantes, delantal, etc. En base a eso, con los chicos empezamos con materiales de ensayo a que plasmen medidas del plano a la práctica, bien, antes de pasar al trabajo en sí. Después lo que se hace es, en base al plano, los chicos hacen el material de ensayo, que en este caso es aluminio, plasman y trasladan medidas del plano al material. Y después lo que hacen es ajustan mediante lima, cortan con sierra y agujerean. En base a eso, cuando los chicos ya están familiarizados con el hábito de trazar, trasladar medidas y agujerear, pasamos al material en bruto en sí del trabajo final. Lo que hacen los chicos, van a ver por partes del trabajo a trasladar las medidas, trazar, a escuadrar y ajustar. Después lo que hacen también es, regresan el paso de agujerear. Luego de este paso, los chicos se les entrega el material en bruto del trabajo y regresan el mismo procedimiento, pero en el material del trabajo. El auto y el trabajo se dividen en dos partes, tanto parte mecánica como electrónica. Una vez que los chicos realizan todo el proceso mecánico de ajuste, corte y ensamblado, pasamos a la parte electrónica, en la cual consta de dos plaquetas, en la cual llevan componentes electrónicos, y los chicos realizan lo que es el soldado, con soldador electrónico. Luego de eso, se procede al ensamble del auto en sí y se prueba. Los ministros de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, y de Desarrollo Social, Carolina Stanley, junto al titular de la AFIP, Alberto Abad, anunciaron que a partir del 1 de julio próximo, comenzará a funcionar la devolución del IVA del 15% aprobada por ley. La misma abarcará a los trabajadores que cobren la Asignación Universal por Hijo, como jubilados que perciben el haber mínimo, hoy, en 4.959 pesos. La medida beneficiará a más de 8 millones de personas de programas nacionales. Beneficiarios de Asignación por Hijo, 3.800.000. Jubilados y pensionados con la mínima, 3.000.000. Pensionados no contributivas, 1.500.000. Beneficiarios de Asignación por Embarazo, 340.000 al año. A esta población deben sumarse los beneficiarios de las provincias que adhieran al sistema. El ministro Prat-Gay manifestó que estos beneficios significan retrotraer los precios de los alimentos de la canasta básica alimentaria, medida por FIEL, a noviembre del 2015, en el caso de los jubilados, y a enero de este año, con los que cobran la Asignación Universal por Hijo. Hoy les presento otra opción para regalarle a tu papá en el Día del Padre. Hoy tenemos aquí una amoladora angular. Sabemos que vienen de diferentes marcas. No vamos a hablar de marca, vamos a hablar del producto en sí, cómo funciona y para qué sirve. Esta amoladora angular de 4 pulgadas y medias, estamos hablando que lleva un disco de 115 milímetros, que se coloca en esta parte. Si bien trabaja con dos tuercas, una de ajuste y la otra de soporte, y a su vez viene con una manopla que se puede poner de diferentes formas, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Así que si tu papá es zurdo, no hay problema, y si es derecho, tampoco. No solamente eso, tenés que ponerle siempre este protector. Este protector va a cuidar a la persona de que no se lastime bajo ningún punto de vista. ¿Por qué? Porque se puede cortar, ya sea por la pieza que está cortando, o bien que si no utilizó bien la herramienta, el mismo disco puede sufrir alguna avería y puede saltar. Y esto lo va a proteger de que no suceda esto. Viene a su vez, como vemos acá, una manija de ajuste. ¿Qué es lo que va a ajustar? Una vez que coloca el disco en esta posición, acá arriba tiene un botón que usted lo sujeta, sujeta el eje, y con esta palanquita lo que va a hacer es hacer girar, de esta forma, hacer girar, y así va a poder colocar el disco necesario, ya sea para desbaste o ya sea para corte, o bien algún disco flap. ¿Qué es un disco flap? Es un disco que trae todas lijas en las cuales pueden utilizarlo para lijar determinados materiales, en este caso hierro. Bueno, esto es otra, como yo les decía anteriormente, una nueva opción, linda, fácil, práctica, y que le pueda interesar a tu papá. Estamos muy contentos, estamos todos contentos, y más contentos estamos por ellos, que han hecho un esfuerzo también como nosotros, bastante grande, y bueno, vamos a estar ahí apoyándolos siempre, y vamos a hacer todo lo posible para que se siga haciendo en las demás cámaras. Un museo que sigue creciendo. Sí, gracias a Dios, sí, se está creciendo bastante, creo que ahora tenemos que hablar con la gente de La Plata, en agosto vamos a estar todos juntos, el museo completo va a estar, así que va a haber un evento, no recuerdo la fecha. ¿Cuáles son las nuevas incorporaciones que ha tenido el museo en este último tiempo? Mira, tengo desde llaves fijas de 1800, prensas carpinteros de madera de 1850, tengo un aparatito que me dieron, que es un contador de hectáreas que no sé ni cómo funciona, pero está buenísimo, contaba hectáreas, se ve que iba colgado o lo arrastraba algo, todavía no lo desfré, y después hay una llave ajustable también de 1870, hay bastantes. El titular de la Cámara Empresaria de Laboratorios Farmacéuticos, Eduardo Berardo, afirmó que es posible negociar la incorporación de medicamentos al programa Precios Cuidados. Berardo confirmó que la Secretaría de Comercio convocó a las cuatro cámaras de laboratorios farmacéuticos para tratar el tema. Se propuso mantener el precio del principio activo de ciertos medicamentos por el plazo de seis meses, señaló. Creemos que es posible, dijo Berardo, siempre y cuando las condiciones se mantengan medianamente estables, tampoco se pueden hacer milagros, aseguró. La Secretaría de Comercio busca abordar un congelamiento de precios de aquí a fin de año, pero también hay una idea del gobierno, que es la pedida por los legisladores, para que haya un retroceso de importes en algunos productos. Llegamos al final de otro Código Ferretero TV. Antes de despedirnos, les recordamos las vías de comunicación. Nos encuentran en nuestro Facebook, en la fanpage, como Código Ferretero TV, en nuestro canal de YouTube, Código Ferretero TV, y a través de nuestro mail, códigoferreterotv.com. Esperamos que lo hayan disfrutado, y nos encontramos el próximo sábado. ¡Gracias!